Chabela Ay, cuando camina la chica de la esquina Me pongo celoso Porque cuando mueve su cuerpo sabroso Dejo tocarla, dejo a temblar Con su movimiento, ay, me va a matar Si llega el fin de semana Me voy con mi negra y bailamos cumbia Porque a mi chabela va a bailar le zumba Y escucha el tambor No puede parar Que prendan las velas Porque va a gozar Ay, mira cómo baila La negra Isabel Está volviendo el loco La negra Isabel Con ese movimiento La negra Isabel Cuando ella mueve su cuerpo Ay, pero mira cómo baila La negra Isabel Me está volviendo el loco La negra Isabel Con ese movimiento La negra Isabel Cuando ella mueve el cuerpo Sabela, ay, cuando camina la chica de la esquina Me pongo celosa Me pongo celoso Porque cuando mueve su cuerpo sabroso De eso no me caerla Me pongo a temblar Con su movimiento Ay, me va a matar Si llega el fin de semana Me voy con mi negra Y bailamos cumbia Porque a mi chica de la gente Porque a mi chica de la marca Va a bailar Y su sip Ay, pero mira cómo baila, la negra Isabel, me está volviendo loco, la negra Isabel, con ese movimiento, la negra Isabel, cuando ella mueve el cuerpo. Ay, pero mira cómo baila, la negra Isabel, me está volviendo loco, la negra Isabel, con ese movimiento, la negra Isabel, cuando ella mueve el cuerpo, la negra Isabel, ay, pero mira cómo baila, la negra Isabel, me está volviendo loco, la negra Isabel, con ese movimiento, la negra Isabel, cuando ella mueve el cuerpo. Mi corazón está enamorado Mi corazón se encuentra alucinado De verte bailar esta cumbia Al verte siento lo que retomba Y cuando suenan, suenan los tambores Es cuando baila mi vecina Dolores Mi corazón alerta al movimiento Se pone contento y me hace sudar La tela está fuerte y me hace gritar ¡Suscríbete al canal! Mi corazón está enamorado Mi corazón se encuentra alucinado De verte bailar esta cumbia Al verte siento lo que retumba Y cuando suenan, suenan los tambores Es cuando baila mi vecina Dolores Mi corazón alerta al movimiento Se pone contento y me hace sudar La tela está fuerte y me hace gritar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ti con amor 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 Para ti con amor